Vale, a ver, vamos a hacer nuestros cálculos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, a ver, ah no, 5, o sea, he contado este, pues entonces tengo que contar este también, sí, no, vale, lo he hecho más largo que ha hecho, ¿no? Sí, me estoy confundiendo, a ver, ya no sé ni qué digo, a ver, desde la escalera, 1, 2, 3, 4 y 5, desde la escalera sería este, 1, 2, 3, 4, pues sí tengo que hacer otro mal, es que ya, no sé ni qué digo, uy, no sé ni qué digo, a ver, 5 hacia allá, 1, 2, 3, 4, uy, donde corra, no, le he dicho, bueno, sí, no voy a repetir lo que he dicho, porque después se hace el copyright, le doy un lío con el partner, me lo quitan, no me puedo comprar chicles y, pff, ya ves tú, palizo que me voy a pegar, uepa, ajá, ¿dónde vas? Flippy, hippie colgado, a ver, ahí, 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 a ver, ahí, y por último ahí, vale, ahora hacia el otro lado, tengo que contar 5, vale, 1, sería, no, a ver, es que me estoy haciendo un lío de tal forma, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, vale, pues no tengo que contar este, o aquí sí, bueno, aquí no, vale, 1, a ver, 2, 3, 4 y 5, rellenamos, joder, es que estoy en tensión, eh, estoy sudando más que si corro la maratón, no, no estoy sudando, pero me pongo nervioso, a ver, ahí, ahí, no, eso no, muchacho, ahí estamos, rompe, perfecto, uff, que cansancio, romper, 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 no, romper no, colocar, 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 hermano, vamos a construir, uy, 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 vamos, 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 que lo tenemos, nuestra casa en el cielo, vamos a seguir rellenando, a ver, por ahí es donde venimos, no, sí, vale, pues cierro, cierro, vale, y me he quedado sin piedra, todo lo que imaginaba, vale, vamos a buscar piedra, pues, a ver, vamos a bajar, bien, vale, vamos a bajarla, bajando, y ahora necesito piedra, porque también os contaré ahora, os enseñaré el proyecto, me he quedado sin, no, a ver si voy a bajar, no, me he quedado sin, correcto, vamos a seguir agrandando esto de abajo, la cuestión es la máxima seguridad, como os digo, así que en alturas, como no hay pájaros en Minecraft, la verdad es que tenemos suerte, eh, ojalá encontrasemos hierro, ojalá, por cierto, el tema de los diamantes, necesito ayuda, a ver, ahora os lo he hecho, ahora de pilar, F3, dicen que está en la altura, eh, 7 a 9, y ahora me pone 67, si bajo, eh, me pondrá 66, es que tengo que bajar, ¿hasta abajo de todo o soy yo el equivocado? yo creo que sí, ¿no? o sea, hasta abajo, bajo, no sé, una duda existencial que tengo desde hace tiempo, a ver, al final voy a tener que ir a por un pañuelo, es que estoy fatal, eh, vamos a cerrar esto después, la verdad es que necesitamos bastante piedra, pero claro, tengo que grabarlo todo, porque es que, como me maten y no lo esté grabando, me pondré una mala leche, porque no me gustaría dejar una serie de hardcore, diciendo, bueno, pues me han matado haciendo no sé qué, o me han matado haciendo no sé cuánto, la gracia es que veáis como me muero, ¿no? a ver, me he quedado sin esto, vale, aquí, crafting, esto, es una inversión, eh, o sea, aunque estemos gastando, a ver, palos, aquí está, vamos a hacer un par, vale, hacemos esto, ahí, y vamos a cabal, 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 como si no existiese el mañana, porque siempre digo, como si no existiese el mañana, es una frase épica, mítica, pamplítica, olfativa, táctil, gustativa, vamos a ello, vamos a cerrar aquí, que nos da, uy, va, que ya es de noche, ahí, perfecto, vamos a seguir cabando nosotros, aunque sea de noche, ya que, bueno, la piedra, como os digo, no necesitamos que estemos demasiado colocadillos, eh, podría hacer un túnel hacia abajo, y así de paso, mirar si pillo diamantes, es que no, necesito mucha piedra, eh, para hacer lo que quiero hacer, o sea, yo creo que 300 o así, más o menos, así que, o más, más, bastante más, pensemos, vale, vamos a hacer un túnel, sí, vamos a hacer un túnel hacia abajo, pero vamos a hacer más antorchas, para no quedarnos cortos, vale, no está, no, basta, vamos a pillar esto, y vamos hacia abajo, a ver si tenemos un poco de suerte, y podemos llegar hacia abajo del todo, y pillar diamantes, no dudo, la verdad, pero bueno, así además, pues mira, es una serie dentro de otra, ¿no? digamos, que son episodios, diferentes, a ver, vamos para abajo, quiero, a ver, llegar hasta el nivel 6 o 7, que son mis suposiciones, lo bueno será, es que como, aún no sé si, lo que os dije de eso de, si estaban en ese nivel, es verdad, o es una invención mía, pues puede que baje hasta abajo, pensando que allí encontraré algo, y no sea allí, o sea, es probable, que digan, no, porque es 60, pero lo tienes que restar 60, porque son los niveles que hay hacia abajo, mira, hierro, vamos a picar hierro, que es algo que sí que nos mola, mira, con esto también podremos hacer armaduras, con el hierro, ya no hay más, vamos a asegurarnos, va, ya no hay más, vamos a llegar, no me gusta que haya cosas así en la mina, vale, y aquí, uno, no, está bien, vale, a ver, voy a girarme que no me haya equivocado, no, vale, que como me equivoque queda muy cutre, vamos a poner esto aquí, vamos a seguir, yo creo que voy a dejarlo de aquí un ratito ya, porque me está cansando un poco, ahí, 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 y yo creo que ya tenemos para varios episodios, días, años, incluso meses, bueno, sería más bien lógico meses, incluso años, pero bueno, como esto es Minecraft y son todo cubos, pues, ¿alguien sabe quién tiene el récord de sobrevivir más en hardcore, o más nivel, o yo que sé, algo así? Si lo sabéis, dejadlo en los comentarios, ya que sería curioso, a ver, descubrir cómo puede ser de buena la gente y lo manco que soy yo, pero está guay. A ver, vamos a quitar esto, que como nos mate, no nos va a acercar, vale. A ver, no me gusta caiga esto, porque como se te caiga esto, la cabeza flipas, o sea, disfrutas colorindos. Se nos va a romper el pico en 3, 2, 1, ya. Vamos a volver con la pala, que pesados, el granito este, que no nos gusta, a ver.